Claro, entiendo que estamos atrasados con dos mensualidades. Es que hemos tenido muchos problemas. Estoy de acuerdo, señora Domínguez, pero ¿qué quiere que haga? Yo también necesito dinero. No, no, y se lo vamos a dar. Solamente le estoy pidiendo un poco de paciencia. Mire, las cosas se están normalizando poco a poco. Ya tenemos más clientela. No tardan en llegar todos los muchachos del fútbol. Ya solucionamos nuestros problemas legales. Entonces, confío en que todo mejorará. Y entonces sí le podremos dar su dinero. La verdad es que me ponen un predicamento, señora. No quiero actuar legalmente contra ustedes, pero le recuerdo que con tres mensualidades atrasadas ustedes podrían perder la cafetería. Créame que lo tengo muy presente. Pero le repito, usted no se preocupe. Le pagaremos cuanto antes. Órale, Oscarcito, apúrate, mi hermano. No, vamos a llegar a ver el partido, hombre. El final. ¿Qué me importa el partido? Yo voy a ver a Daniela. Antes de que se me adelante Tonio, ¿no? Claro. A Daniela. ¿Para qué quieres ir a ver a Daniela, mi hermano, hombre? Si no, te va a perdonar. Después de haberse enterado de los famosísimos polvitos mágicos, ¿no me estás diciendo que te corrió del hospital? ¿Que estaba encanijada la chava? No, 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 si eres necio. Pero porque el tarado de Tonio le lavó la cabeza. O sea, a mí Daniela me dijo, me lo dijo en la cara, que no iba a regresar con ese imbécil y que conmigo se la pasaba súper chido. Así que, ¿eh? No me digas nada. Mira, del dicho al hecho, mi hermano. ¿Eh? Del dicho al hecho, ¿qué me importa? ¿Eh? Daniela va a regresar conmigo. ¿Eh? Hijo. No, si me cae que estás aferradísimo con esa chava, ¿eh? Y acéptalo, hombre. Estás clavadísimo. ¡Eh! ¡Acéptalo! Sí, lo acepto. Estoy clavadísimo. ¡Estoy a full! ¡Eh! Estoy a full. Daniela es otra chava. Nunca conocí a una chava como Daniela. ¡Jamás! Y la voy a recuperar, ¿sabes? La voy a recuperar. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y viven el amor como una fiesta Al que alguna vez Un juego de la vida Hijo, ¿qué onda con Ezequiel, eh? Me cae que está haciendo puras burradas. Está loco. ¿Qué le pasa? Sí, nos ofreció ayuda y todo eso, pero obviamente lo mandé por un tubo. Oigan, ¿y si nos quiere perjudicar? Bueno, afortunadamente se ha equivocado con los dos equipos. Nadie puede decir que nos ha favorecido. ¡Ay! ¿Cómo no? A mí me marcó un padre. A cinco minutos el paquillo empezó a marcar los padres. ¡Silencio! ¡Silencio! No tomen en cuenta a Ezequiel. Traten de concentrarse en el juego. A eso vinimos, ¿no? Sí. Ah, pues tómenlo, güey. Traten de no tener contacto físico, porque no les marquen nada. Y hay que tocar de primera intención. Eso ha funcionado. ¿Vale? Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vale! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Señor, señor, despierte. Ya es hora de comenzar el segundo tiempo. ¿Eh? ¿Tan rápido? Señor, ya pasaron 15 minutos. ¡Ay! ¿Y qué? ¿No podemos darle otros 15 minutos? Digo, están niñas. Vamos, se les cae todo. ¿Media hora? No, señor. ¿Cómo cree? De plano. Muy bien, bravojó. Vamos a meterle. Miguel, Islas, venga. Calentar, calentar. Despertando, despertando. ¡Vamos, caramba! ¿Tú es para qué me vienen a despertar? ¡Órale! Venga. 45 minutos más y nos enfrentamos a las chilongas esas a las que le tenemos ganando. ¡Ay, no para nada crees que ganen, por favor! Oye, espérate. Un gol más y aseguran el partido. Ay, pues pobrecitas, porque yo creo que nosotras sí vamos a llegar a la final, ¿no? Ay, bueno, bueno. Todavía nos falta jugar la semifinal, ¿eh? ¡Ay, cálmate! Contra las de Juárez. ¡Ay, mi chaval! ¡Cállate, abezona! ¡Ay, perdón! ¡Esa es jugar nefasto! Sí, jugar muy mal. Oye, ¿por qué me esperas? Pues porque es mucho alcalde. ¡Ay, cállate! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, muchachas! Estamos a 45 minutos de estar en el Azteca. ¡El Azteca, chavas! ¡Nuestro objetivo, vamos! ¡No le hagan caso a ese tarado de árbitro! ¡No sabe lo que hace! ¡No sabe! ¡Vamos por nuestro sueño, chavas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, ahí está! ¡Voy! Híjole, es que es suave. No tuvimos broncas en el banco. Ay, es de harto dinero. No, pues ya la hice, mugres. De haber sabido, hasta saco un poco más. Oye, ¿me dejas tocarlo? No, 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 no. ¿Cómo para qué, oye? Es que nunca en mi vida he tocado tanto dinero. Ay, sí, ¿cómo sé que si te lo presto, no vas a salir corriendo con él? Ay, ¿qué pasó? Déjame tocarlo. Bueno, pero no lo voy a soltar, ¿ok? Sí. ¡Ay, no! ¡Hay dinero, ya no! ¡No, por favor! ¡Vamos por ellos! ¡Dinero, por favor! ¡Vamos por ellos! ¿Seguro que Marisol no ha llegado a su casa? Pues es lo que le dijeron a mi papá en el hospital. ¿Neta, tú no sabes dónde está? Claro que no, Beto. ¿Tú crees que si lo sabría no lo hubiera dicho? No lo sé. Oye, ¿y si le pasó algo? Ay, ya no estés así. Siento muy feo de verte así. Es que ya no voy a poder ir a ver a mi mamá que está muy enferma, mugre. ¿Y qué vas a hacer? No, no sé. Tom. ¿Y esto? Pues lo encontré tirado. Ahora sí vas a poder ir a ver a tu mamacita. ¡No, no, no! Hay, ya no. Hay, ya no. ¡Bo movedad! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Cinco minutos, chicas! ¡Cinco minutos y estamos en la final! ¡Solo cinco minutos, señoras! ¡Esten! ¡Cinco! Goldanas. ¡Fortan! ¡Fortan!, ¡Fortan! ¡Cinco minutos, chicas! ¡Vamos! ¡S已 venido! Off el intenso... ¡Esten! ¡Fortan! ¡Fortan! ¡Sий primit�! ¡Fortan! ¡Si meInstate! ¡Se ganan! ¡Cinco minutos, chicas! ¡Date, chicas! ¡Vamos! ¡S aqui, jo! ¡Venga, Paulina! ¡Gracias! ¡Muy bien, Lorena! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¿Dónde se está, hombre? ¡Sí, tú me derraste! ¡Señor, hombre! ¡Su atención! ¡Por favor! ¡Su atención! ¡Atención, Juan Carlos! ¡Acérquense por favor su atención! ¡Necesito hablar! Lamento informarles que una falta grave fue cometida antes del partido El árbitro aquí presente Fue despojado deliberadamente de su cargo en este torneo como árbitro Y como consecuencia de este penoso suceso El representante de la Coca-Cola Me informa que el partido Ha sido cancelado Por lo tanto, el triunfo del equipo Instituto Libertadores ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Ni ganamos! 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 ¿Qué hora es, Carmelita? Híjole, doña Sarita Pues no sé Pero... Pues yo creo que no han de tardar No se preocupe Pero... ¡Dios mío! Espero que no hayan perdido el partido Nah, ¿perdido ellas? Son mejores que el Real Madrid No pierden ninguno Seguramente se quedaron a festejar la golis Y por eso no llegan No se preocupe ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué esa cara? ¡No me digan que perdieron! ¡Ay! El angelito Ezequiel Se vistió de árbitro Y nos metieron una broncota ¡Gruesa! Sí, ahora corremos el riesgo De ser expulsados de la copa ¿Pero cómo se te ocurrió hacer semejante cosa, Ezequiel? No, no es locura, señor Yo tengo conocimientos de arbitraje ¿Y eso te da derecho a obsurpar el lugar del árbitro? ¿Has puesto en riesgo el esfuerzo de las muchachas? ¡De sus entrenadores! ¡Y todo por una grave imprudencia, Ezequiel! No, señor Yo no perjudiqué a nadie ¡Dada! ¡Nada puede justificar lo que hiciste! ¿Y sabes qué, Ezequiel? Tengo el placer ¡Tengo el placer! Así como lo oyes De comunicarte ¡Que estás despedido! No, es que qué onda Es irreal lo que hizo Ezequiel Digo, por favor, ¿en qué cabezas? A ver Ponerte a hacer toda esa bolada de pavos ¿No? Yoña Yoña No empieces con tus achaques de embarazada ¿Qué te pasa ahora? No sé, es que últimamente Como que me mareó más seguido que antes Creo que voy a ir al doctor Para hacerme unos análisis de sangre o algo así ¿Al hospital? ¡Ay, cero! ¡Es horrible ir al hospital! Pero tal vez tú deberías de ir también, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿En qué cabeza cabe? Yo no me paro en un hospital, fíjate Pero por nada del mundo, ¿eh? Gina Y no empieces con los rollos de mi mamá Porque no voy a ir Es que no son rollos Gina Gina Es importante que vayas Y que te chequen ¿No has pensado que tú también puedes estar embarazada? Bueno, pero entonces no saben nada de Marisol No, no sabemos Bueno, pero ¿en dónde podrá estar? No sé, pero te juro que es mi culpa, Toño No, 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 tampoco ¿Por qué va a ser tu culpa, Daniela? Porque yo fui muy mala onda con ella Y no me importó que su mamá estuviera grave en el hospital Y te juro que si le pasa algo va a ser mi culpa No, te juro que sea tu culpa No te preocupes, ¿ok? No, no, no te preocupes, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, ¿ok? Procura, cordura, por igual, defienden su verdad Sabe conquistar su libertad, sabe, sabe, sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo, sabe, sabe, sabe sonreír al mundo El juego de la vida deben aprender Con calma, con alma, y por ilusión Que vive en el amor, como la fiesta Aunque alguna vez haga llorar Que su duda no se olvidará Procura, cordura, por igual